Buenas y carboneras noches, bienvenidos al estadio del más grande de la historia, el glorioso Club Atlético Peñarol. Esta noche, con octavo de final de la Corte Bum, en el año 2024, el campeón del siglo enfrenta y stock de Bolivia, y así forma el glorioso Club Atlético Peñarol, número 29, Washington Agarre, con la 20, Pedro Villano, 23, Javier Méndez, 4, Guzmán Rodríguez, 27, el capitán del Club Atlético Peñarol, Lucas Hernández, 14, Damián García, 13, Eduardo Varias, 8, Leo Fernández, 7, Javier Cabrera, 28, haciendo el debut, con la gloriosa casaca urinegra, Jaime Baez, y con la 11, Maximiliano Silvera. Dirige técnicamente al campeón del siglo, Diego Vicente Aguirre, la fiega. Banco de Rebos en Peñarol, 12, Guillermo de Amores, 2, Fernando Coelho, 5, Sebastián Cristófano, 9, Caputo Batista, 15, Maximiliano Oliveira, 16, Adrián Fernández, 18, Camilo Bayana, 19, Diego Sousa, 26, Leonardo Sequeira, 33, La Buena Costa, 36, Tomás Colacé, y con la 90, Felipe Avenatti. Por su parte, la visita, el diestro de Bolivia, forma de la siguiente manera. ¡Qué mierda le importa! Número 13, Guillermo Vizcarra, 3, Danilo Aymar, 5, Adrián Lucino, 7, Emanuel Amoroso, 8, Luciano Lucino, 11, Enrique Trevello, 15, Maximiliano Caile, 16, Víctor Manuel Suella, 23, Jason Chura, 28, Daniel Allanza, No tiene ni idea, a quien lo dirige, la concha a la madre. Yohan Sebastián Mastropiero. 21, Fabricio Juanillo. 22, Bruno Miranda. 26, Gabriel Soto Mayor. Y con la 31, Ronald Gusto. ¡No te conocí ni tu madre, la concha tu vieja! A ver si hicieron el mandado o no. Vamos a ver si hacen el mandado. ¡Chile! 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 ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Se murió! Fidel! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Y quién pone el pesito por hacer esta propaganda gratuita en el canal? ¡Gracias! ¿Quién me va a dar un pesito ahí, eh? ¡Gracias! 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 ¡Mira que acá dobla, eh! ¡Acá si dobla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!